...por el fallecimiento del presidente Chávez. Así que, señores del gobierno, esperemos que ustedes mañana empiecen a reflexionar sobre el país que tenemos por delante. Porque aquí nosotros vamos a insistir en que se conozca la verdad y que la verdad es lo que nos va a permitir ser libres. Y la inmensa mayoría de los venezolanos queremos un país donde la libertad, la democracia, la justicia sean valores que estén presentes todos los días, permanentemente en nuestro accionar diario. Así que, venezolanos y venezolanos, nuestra Venezuela, nuestro pueblo, vaya desde aquí una palabra de lucha, de aliento, de fuerza, de que aquí y ahora es cuando tenemos nosotros camino que construir. Y ahora es que vendrán oportunidades para nuestra Venezuela. Y muchos, el resultado lo estamos revisando detalle a detalle. Es decirle que ganamos en buena parte de los estados del país. De acuerdo a ese resultado, entonces se ganó en las principales capitales del país. Bueno, yo no siento, y así se lo digo a nuestra Venezuela, el derrotado es el gobierno. Ellos son los derrotados. Nosotros tenemos aquí en nuestro corazón el sabor y el sentimiento de la victoria de nuestro pueblo. Victoria que más temprano que tarde será una realidad institucional en el país donde tendremos poderes independientes, equilibrados y en donde menos...